Estos niños de escasos recursos en San Luis Potosí no conocen de viajar en vacaciones. Hasta ahora su única opción en el descanso escolar había sido quedarse en casa. En un proyecto piloto de la ciudad capital se impulsó el primer campamento incluyente. Nunca he estado en un campamento como este. Que tengan todas las bendiciones que tienen los niños en condiciones de opulencia. La mayoría de estos pequeños padecen alguna discapacidad, situación que no ha sido impedimento para la integración con otros menores en igual estado de vulnerabilidad económica para disfrutar por tres semanas de actividades nunca pensadas antes de salir de clases. Gustó la fiesta acuática. Y los caballos, montar a caballo. Y la lunada. Y estuvimos junto con oyentes. Nuestro equipo se llamó Los Súper Sordos. Los pequeños no solo se llevan diversión tras el campamento. Corporaciones de emergencia les brindaron capacitación que pudiera salvar su vida. Ahora estos 120 menores entre 6 a 12 años saben por ejemplo qué hacer en caso de un incendio. Que nos acostemos en el suelo, que nos tapemos la cara y rodar de un lado para el otro. Los infantes con discapacidad auditiva, motriz e intelectual recibieron apoyos especializados para enfrentar la creciente ola de agresiones escolares y también de adultos. Ahora saben evitar situaciones de riesgo y en última instancia defenderse. Tenemos que utilizar la fuerza mental y cuando así no se diera, por ser atentados por algún adulto, bueno pues aprender a defenderse. Me gustó la defensa personal. La integración de menores con discapacidad con otros infantes sorprendió a los organizadores. Tras varios días de convivencia, comenzaron a observar que la comunicación de señas se volvía un lenguaje cotidiano. Los niños que no tienen ninguna discapacidad actualmente se pueden comunicar en lengua de señas. Las palabras básicas pero han encontrado esa manera de interactuar con ellos. Una noche disco cierra las actividades de estos infantes que por primera ocasión disfrutaron de sus vacaciones fuera de casa y con la convivencia libre de agresiones, esperan entusiasmados el regreso a clases. Con información de Rocío López en San Luis Potosín, línea informativa Omar Hernández.